¿A ti quién te ha dado permiso para hablar con los nuevos? Pues yo, que soy el nuevo. Y ahora te doy permiso a ti para que te pierdas. Vaya, el gallito del grupo. Si no me pierdo, ¿me vas a perder tú o qué? Te voy a perder él. Venga, tú márchate. ¡Que le dejes en paz! ¿Qué ha pasado aquí? Este me ha pegado. ¿Qué? ¡Eso es mentira! Ahora sí que te arrego, ¿eh? Quieto ahí. Número. El seis. Su número de interno imbécil. Ah, le he hecho. 087. Al parecer, el interno 087 no ha terminado de entender la verdadera naturaleza de este lugar y sus reglas. Lo más conveniente será echarle una mano. Que pase directamente a la sala de meditación. Allí podrá reflexionar acerca de su conducta. ¡Vamos! Sipi, Sape y el Club de la Canica. ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete.